Buenos días, buenos días por ahí mi gente, espero que estén bien yo, excelente, miren eso, casi de rato no sudaba tanto Carros, carros aquí en 2 a Qatar, estamos en la carretera de Al-Sat Nuevamente utilizo hoy por primera vez esta pequeña pista, carretera Para realizar ejercicios, por primera vez empiezo a rotar, a trotar, no rotar, a trotar aquí en Qatar Y nada, activé la señorita de los ejercicios y como me dijo mi amiga María Rivero Le quité las notificaciones y bendito sea Dios Hoy no he tenido ningún tiriri, un kilómetro, no sé cuántos miles de pasos Eso hoy me lo quité gracias a ella Y bueno, chequeé la hora para ponerme a trotar Y me paré porque empezaron a llamarme Entonces ya tenía 17 minutos trotado Quería trotar más Pero no pudo ser posible Será para otro día porque tengo todavía el tobillo ahí medio lesionado Acabo de saludar a un geniano Y él de lo más contento porque normalmente aquí nadie mira a nadie Eso de que tú vas en carretera y la gente se paran a saludarte No te equivoques que eso es por gusto Más bien puede ser observado como una falta de respeto Igual que tú vas en un auto y estar mirando en tu ventanilla Para el otro auto que viene al lado tuyo Ni te equivoques No es correcto Aquí prevalece mucho la privacidad Es decir, yo estoy para mis cosas No metida en las cosas de los demás Que es lo que muchos cubanos no entienden Vamos a tirarle a los cubanos A los cuales, con los cuales no nos llevamos Y es así Tú vives tu vida Yo llevo la mía Mientras que tú no me hagas daño O me quieras joder Yo tampoco te hago daño Ni te quiero joder Y aún así Tú queriéndome hacer daño Hablando basura de mí Típico, común En algunas personas Que no tienen nada que hacer Que se sientan A echarse aire en las bolas Hay otras personas que están enfocadas En estudiar En trabajar En mejorar su vida personal Para poder Ayudar a los demás cuando lo necesiten Si es necesario Entonces Como les venía diciendo Y porque hay algunas personas comiendo bola por ahí Hablando basura Porque cuando no tienen nada que hacer Se ponen a eso A hablar basura A decir que ayudan a otros Cuando realmente no es ayuda Cuando estás hablando Y criticando a los demás Que acabas de ayudar Entonces No sé de qué sirve tu ayuda Si vas a estar hablando Hasta de lo que haces en el baño Porque no tienes nada que decir Como les estaba diciendo Acabo de ayudar a un cubano Acabo de saludar A un keniano Y el hombre se sorprendió Y se alegró Por supuesto Porque no es común En este país Que tú vayas en la calle Caminando Trotando Lo que sea Y saludes a personas Que no conoces Hoy por cierto Acabo de ver también Al señor Que ayer saludé Que estaba limpiando las calles En la esquina El punto donde llego Hago mi tope Y el hombre De lo más contento Me saludé Ya directo Es decir Yo no lo tuve que saludar Él me saludó Y Súper contento Me pregunta ¿Cómo te sientes? Le digo Bien Y me dijo Eso que estás haciendo hoy Es bastante fuerte aquí Y más por una mujer Le digo Sí pero tengo que tratarlo Eso me dio alegría Porque Aunque ustedes no lo creen Yo soy bastante Recerosa Con mis Saludos Porque yo no sé A quien le pueda molestar O a quien le pueda agradar Y sí Es verdad Hay personas Que con la fibra Que tienen Y la vibra Que transmiten En algunos momentos Yo no quisiera Ni que me miraran Como hay saludos Que no quisiera Ni recibir Porque hay personas Que Esperan nada más Que tú le respondas Para estar Ay ¿Y cómo te sientes? Ay ¿Y cómo se siente tu perro? Y tú le dices Ok Todo bien Perfecto Ay Pero mira Yo estoy así Yo estoy asada Y son cosas que En algunos momentos Cuando no tengo tiempo Disculpen Por ahí Y cuando no estoy por hablar Digo Ok Chao Pero hay personas Que no lo entienden Y siguen Entonces Hay saludos Que de forma natural Así de forma natural Se dan muy bien Pero hay saludos Que cuando son repetitivos Y esas personas Saben que son repetitivos Caen mal Entonces Yo soy una Una persona Bastante simple No soy complicada En ese sentido Te saludo Me saludas O te respondo El saludo Y esta Y De que si hago algo por ti Ahí quedó Yo No quiero que me agradezcas La vida entera Porque Las cosas que hago O puedo hacer O intento hacer Son De venidas De Dios Es decir Ayuda que yo pueda dar Yo la doy No me pesa Pero no quiero Que te pases la vida entera Adorándome Por gusto Por gusto No es conmigo Agradecele a Dios Que tuve la posibilidad De ayudarte O de hacer algo por ti Normal Ya No te pases de ahí Entonces Como les decía Estamos en Alsat Señores Miren que bello Esta es la imagen Del Emir Ese es un hotel Que tiene Entre sus servicios Restaurante Piscina por supuesto Y estadías también Ahí se encuentra El buquete El Just Real Estate Tiene La Rosa de Persia Tiene Mais Al Rale B Buen Buen Blend Tiene unas cuantas cosas Tiene unos cuantos servicios Miren Bastante alto Creo que No está entre los más altos De su tipo Porque aquel me parece Que es más alto todavía Pero tiene una vista preciosa Y en el mismo centro De Alsat Ahí en la esquina Tenemos el Metro Station Y aquí detrás de mí Está el otro Metro Station Que lo pueden ver ahí Es decir Las personas que estén Ah Míralo ahí Míralo ahí Aquí Ese es el otro Metro Station Tiene un Metro Station En una esquina Y el otro El otro Es decir En la otra esquina El otro Metro Station Estamos en Alsat Doha Qatar Y señores nada Recuerden suscribirse Dar like Compartir Comentar Dejarme sus buenos comentarios Sus negativos también Porque me sirven Le mando un beso a Pax Cuba Creo que ¿Cómo se llama? Paxi Cuba Que me deja Sus buenos deseos Ahí en Facebook Te adoro Mi amor Tú no sabes La alegría Que me da Recibir tus buenos mensajes Que no sabes Si controlar la boca O controlar Lamento Controlar las manos Que siempre Estás queriendo Véngase ¿Cómo criticar? Y tú no entiendes Que yo soy feliz Lo carro Lo puto carro Y sí Yo cojo mi teléfono Para hacer todo Lo que me da la gana Paxi Y lo dejo ahí Para que la gente Lo vea Porque a ti no te interesa Pero a mí sí me interesa Que mi mamá Mis amistades Personas así como tú Que no tienen nada que hacer Pero se entretienen Aunque sea Criticando positivamente Y negativamente Los videos Me dejen Sus lindos comentarios ¿Sabes por qué? Porque veo Que consumes el contenido Y aunque no te agrade De que sea yo Quien lo hace Papi tú O mami Tú lo disfrutas Porque me dejas Tu comentario Entonces nada señores Cuídense mucho Ya llegamos a los 9 con 6 Minutos Y este video es para El día 21 de septiembre Porque lo Estoy preparando para eso Ponle corazón a Cuba Y a todo lo que haga Paxi Besito Este videito Lleva unos segundos para ti ¿Viste? Yo me acuerdo de ti Chao Gracias por ver el video